todas las mujeres embarazadas tenemos que ir a dar a luz al hospital de Pérez Celedón lo cual significa que si tú estás en casa y empiezas a tener dolores tienes que venir acá a la clínica para que seas transportada en una ambulancia hasta Pérez Celedón sabemos, porque sabemos que hay hasta niños que han nacido en las ambulancias de camino al hospital en lo personal yo tengo familiares en Pérez Celedón entonces me fui como una semana antes de la fecha ya programada para bebé para poder dar a luz un poquito más cerca del hospital y no tener esa congoja del viaje que el viaje dura aproximadamente una hora muy bonito realmente es una buena opción que tiene el pueblo bonaerense poder tener al bebé aquí y no tener que arriesgarse tenerlo a un lugar tan lejos bueno, aparte que el bebé nació un poquito antes de tiempo nosotros tenemos de cuenta que hay muchos servicios acá pero no, no, no en serio en realidad no teníamos previsto que digamos acá no se podía, no hay servicios para dar a luz fue bastante complicado para ella el viaje fue un poco tenso, bastante porque es bastante lejos estas son las voces de las familias bonaerenses pues las mujeres tienen que trasladarse hasta Pérez Celedón para tener sus hijos esto porque a pesar de que la clínica de Buenos Aires cuenta con las condiciones para tener abierta la maternidad la administración decidió cerrarla desde el 2014 tan solo en el 2018 825 madres bonaerenses trajeron al mundo a su hijo en el hospital Escalante Pradilla la denuncia la hizo el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines que manifestó que las embarazadas son sometidas a un estrés innecesario porque durante sus últimos momentos de parto deben viajar 61 kilómetros en una ambulancia de un cantón a otro bueno el problema que tenemos es que nosotros ahorita tenemos lo que es la sala de maternidad pero hace falta lo que es un banco de sangre y un anestesiólogo ¿verdad? el problema ¿cuál es? que todos los nacimientos que tenemos es en Pérez Celedón entonces son muchas personas registradas fuera de nuestro cantón que estamos necesitando aquí un servicio de maternidad con toda la infraestructura todo el recurso humano la mayoría del recurso humano que puede funcionar en esa área lo que pasa es que tras el 2014 se hizo un cierre sin un criterio técnico y ahora toda la ciudadanía todas las mujeres en estado de gravidas tienen que trasladarse a Pérez Celedón de cara al tema actual de económico y de denuncia y de mejora de los servicios el SINAE Afines se ve obligado a denunciar a denunciarle a la institución que lo que ocurre ahorita en Buenos Aires es el resultado de una falta de voluntad a pesar de que hayan proyectos que hasta en la proyección hasta 8 o 9 años se van a concluir la necesidad es hoy resolverle a toda la comunidad el día de hoy Los partos del Cantón de Buenos Aires presionan el faltante de personal del Hospital Escalante Pradilla porque según la directora de enfermería de este centro médico Marjorie Valverde ellos cuentan con 383 plazas de las 715 que dicta la norma de habilitación que deberían tener es decir los partos de Buenos Aires vienen a evidenciar el faltante de 332 plazas del centro médico Va relacionado directamente con la cantidad de personal que tenemos porque la ocupación del hospital es de más de un 100% tanto en hospitalización como en emergencias en el servicio de urgencias a veces amanecemos con 105 pacientes donde la capacidad es para 47 en observación y este eso hace que la atención no sea tan cálida como nosotros ocupamos que sea De acuerdo con la información del área de salud de Buenos Aires cuando las embarazadas empiezan a tener contracciones deben trasladarse al centro de salud y de ahí son acompañadas por un trabajador no calificado cuando la norma dicta que debe ser un profesional en enfermería Tras esta denuncia la Caga Costarricense y Seguro Social informó que reforzará con un especialista en enfermería obstétrica el servicio de emergencia del área de salud de Buenos Aires de Punta Arenas con el propósito de que se valore a las mujeres a quienes se les aproxima el momento del parto la acción se producirá en virtud de las dificultades que ha tenido la institución en esta área de salud para abrir el servicio de maternidad en la zona ante la escasez de especialistas en anestesia pese a que se dispone localmente de la infraestructura el equipamiento y enfermeras obstétricas El tema de la maternidad en Buenos Aires se tuvo que analizar de manera integral ¿Por qué motivo? Porque los controles prenatales de la población no son los óptimos entonces la maternidad debe mantener algunas condiciones básicas de seguridad tanto para la madre como para el niño sin embargo en este momento se está analizando la posibilidad de dotar al servicio de emergencia con un enfermero obstetra por turno para que pueda hacer esa atención de manera integral a la madre gestante y que pueda determinar si existen condiciones de riesgo que sea necesario trasladar a los pacientes hasta el hospital de referencia en este caso el hospital Escalante Pradilla El funcionario reconoció que en Buenos Aires únicamente se atienden partos en expulsivo pues aquellas mujeres que pueden esperarse trasladan hasta el hospital generaleño en una ambulancia y debidamente acompañadas por un profesional en enfermería o por un médico Las condiciones deben ser dependiendo del riesgo que tiene toda paciente embarazada debe ser si el riesgo es alto debe ser acompañada por un médico por un enfermero obstetra si el riesgo de la paciente es bajo o moderado es acompañada por un auxiliar de enfermería más un enfermero obstetra Vega reconoció que existe una alta natalidad y que lo ideal es que los partos se atiendan localmente sin embargo la escasez y la necesidad de especialistas en anestesia están graves en todo el territorio nacional que no se ha podido llenar esa vacante y por lo tanto recurrieron a la fórmula del traslado por razones de seguridad y calidad de la atención y la necesidad y la necesidad